Estoy perdido en tu mirada Y me despierto Hola amigos mi nombre es Edison von Lipke Y quiero compartir con ustedes en este día Estamos haciendo el rodaje del tema Perdiendo Control Hemos finalizado ya el primer día Así que queremos dejarles con la expectativa Y todo lo que será en este video Estoy perdido en tu mirada Y me despierto por las mañanas Corro a espiarte por mi ventana Veo tu espalda encendida en llamas Cuando caminas pierdo la calma Con tus pisadas me tiembla el alma Dejas tu aroma entre mi cara Y muero lento cuando me hable Estoy aquí, muero por ti Y voy perdiendo el control Al verte aquí Quiero entregarte mi amor Sentirte así Dejas en blanco mi ilusión Siento morir Sigo perdiendo el control Hola yo soy Karen Aponte Estoy super agradecida con Edison Por formar parte de este nuevo proyecto Trabajar con el bajo de la producción de Samuel Jaramillo Súper interesante Es una nueva experiencia Estamos grabando en el Hotel Emperador Estoy super feliz Gracias Y de todo corazón Espero que le guste Caminas pierdo la calma Con tus pisadas me tiembla el alma Dejas tu aroma entre mi cara Y muero lento cuando me hable Estoy aquí, muero por ti Y voy perdiendo el control Al verte aquí Quiero entregarte mi amor Sentirte así Dejas en blanco mi ilusión Siento morir Sigo perdiendo el control Hola amigos, mi nombre es Edison Funilke y estamos en el tercer video. Estamos en el segundo video, perdiendo el control, estamos conjuntamente con las empresas que nos han dado una mano, un aporte genial, como es Tacubas de Pocho Lizano, quien nos está brindando el apoyo con el sonido, la publicación y el PA. Estamos también con OnLights de Juan Carlos Andaluz, quien nos está dando las luces, las luces que están espectaculares. Y Samuel Jaramillo, que es un aporte muy importante dentro del video y aquí desde el director. Así que nada, les esperamos el día de mañana acá en el San Diablo. Arrancamos con la terminación a las 19 horas. Entonces estamos contentos y ansiosos de brindarles este trabajo para ustedes. No, 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 no. Estoy sentado en la estación, tengo empacado mi corazón. Bueno gente, estamos aquí en el cuarto día de la grabación del video, compartiendo con ustedes. Espero les guste. Rock and roll. ¡Cuadrados todos, ¿estamos listos? Mañanas, corro a espiarte por mi ventana, veo tu espalda encendida en llamas, yeah. Cuando caminas pierdo la calma, con tus pisadas me tiembla el alma, dejas tu aroma entre mi cara. Y muero lento cuando me abre, estoy aquí, muero por ti y voy perdiendo el control. Al verte aquí, quiero entregarte mi amor, sentirte así, dejas en blanco mi ilusión. Siento morir, sigo perdiendo el control. Oh, oh, oh. Y voy perdiendo el control. Oh, oh. Y voy perdiendo el control. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible y se utiliza esta producción. En especial agradecer al señor Samuel Jaramillo, nuestro director de video, que ha hecho un trabajo espectacular. A las empresas también que han hecho parte de este proyecto, a La Cubas, que nos han ayudado con la publicación sonido. A Home Lights, que han ayudado con los luces. A Backline Pro, que han ayudado con el Backline también. En fin, a todas las personas que vinieron esta tarde. Están los chicos por acá ya. Muchas gracias. Estarán avanzando el trailer del video en los próximos días. Espero que lo compartan en las redes sociales, con sus amigos. Esta canción viene con muchísimo power para todos ustedes, hecho aquí en Ecuador. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Yu-ro!